Ella es Cintia Chinchilla Barrantes, vecina de La Hermosa en Pérez Celedón, quien tiene una enfermedad rara denominada pseudomixoma peritoneal. Se trata de la presencia de musina, que es un tipo de moco en la cavidad abdominal y que en Costa Rica no se puede operar. Sus problemas de salud comenzaron en el 2014 cuando le realizaron una primera intervención y la segunda fue en el 2017, donde hasta le tuvieron que colocar una malla quirúrgica. A pesar de esto, los malestares no cesaron y tras varios análisis en junio de este año le diagnosticaron el tumor. Todo se remonta desde el 2014, que tuve la primera intervención de emergencia porque tenía una contaminación en el estómago. En el 2017 tuve otra intervención debido a la anterior y debido a todas estas intervenciones que tuve sentía muchas molestias en el abdomen entonces fui y me revisé y resulta que lo que tengo ahorita es un tumor. Se llama pseudomixoma peritoneal y lamentablemente aquí en Costa Rica no hay tratamiento porque es una enfermedad, una condición que solamente son dos casos por cada millón de habitantes y me tocó a mí y entonces ahorita estamos viviendo a ver de qué forma recaudamos un dinero para poderme operar en el extranjero porque aquí no, definitivamente en Costa Rica tratamiento no tengo. Para la operación requiere 70 mil dólares ya que para ser curada debe someterse a una cirugía de extracción de tumor y una quimioterapia a altas temperaturas que no se realiza en el país. Esta generaleña de 37 años de edad ha buscado opciones tanto en Brasil como en España. El tumor tiene una particularidad de que si lo operan bueno al menos la operación que me darían en Costa Rica lo operan tratan de sacar la máxima cantidad que tienen pero el tumor vuelve a crecer con el tiempo. Entonces el tratamiento que hay en el extranjero es ese sacan todo lo que puedan por medio de una citorreducción que llaman que es operar y sacar todo lo que puedan y luego con quimioterapia a grado de calor, digamos 43 grados van a derretir lo que queda en el peritoneo entonces sería una operación curativa según lo que me dicen los médicos allá. ¿En el extranjero dónde? Bueno, yo ahorita he hablado solamente con médicos de Brasil estoy hablando con otro médico de España y el jueves tengo que mandarle unos exámenes para que ellos los analicen y me den un presupuesto allá porque el único que he tenido, o sea, con los que he tenido suerte solamente han sido con los médicos de Brasil. Ella espera conseguir los recursos lo más pronto posible ese monto no incluye los gastos de Cintia como pasajes, alimentación y el acompañante. Debido a todas las operaciones que yo tuve anteriormente la operación que me tienen que hacer ahora se va a dificultar por esa porque mi estómago ha tenido ya varias, digamos, operaciones o aberturas y tengo una malla en el abdomen entonces eso va a dificultar la operación y dicen que puedo hasta comprometer algunos órganos no vitales que me los tengan que sacar entonces por eso ocupo ir con un acompañante también. Por esa razón la Fundación Dibujando Sonrisas se sumó a la causa y está organizando la actividad denominada una carrera por Cintia Chinchilla una carrera contra el cáncer hay tres actividades por realizar ciclismo de 30 kilómetros atletismo de 10 kilómetros y una caminata familiar de 5 kilómetros el costo de inscripción por personas de 5 mil colones y lo pueden hacer por medio de CIMPE al 83-48-42-46 a nombre de Tracy Madrigal presidenta de la organización que ahorita consta son tres modalidades porque nos pidieron también gente que camina, que corre que se podían ayudar entonces quisimos hacerlo así es bicicleta de 30 kilómetros 10 kilómetros de atletismo y hay 5 kilómetros para la gente que quiera hacerlo familiarmente no hay competencia, no es nada todo es abierto de hecho puede participar gente de todo el país si gusta se hace por medio de CIMPE móvil son 5 mil colones de inscripción para cualquiera de las tres modalidades para cualquiera de las tres modalidades exactamente también van a haber muchos premios para la gente que quiera colaborar eso nos han ayudado mucho la gente del Cantón son como le digo son 5 mil colones igual si quiere donar más bienvenido sea igual si no quiere hacer ninguna modalidad igual puede cooperar igual nos pueden hacer los CIMPE hay dos números súmese a colaborar con esta generaleña para que pueda recaudar los recursos que necesita para operarse así y y y y y y y y